Me acompaña a esta hora de la mañana la Ministra de Cultura, Gisela Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y por haber venido a TV Perú. Bueno, hace unos días usted ha señalado una serie de aspectos que tienen que ver con su gestión y con la gestión del Ministerio de Cultura en general. Y hay algunos aspectos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con, me parece a mí, el cambio de conceptos respecto a un tema importante que tiene que ver con la interculturalidad. Así es. ¿Nos puede explicar exactamente de qué se trata esto? Bueno, el Ministerio de Cultura tiene dos viceministerios, es decir, dos funciones grandes, claramente definidas. Por un lado, el viceministerio de Patrimonio, que es como la forma tradicional, como hemos reconocido y hemos visto la labor del Ministerio de Cultura. Pero tiene también un viceministerio de interculturalidad y que, lamentablemente, durante los últimos años no ha tenido, si queremos, un rol protagónico. No solamente en el trabajo que tiene que hacer, sino en la vinculación con nuestros pueblos originarios, principalmente. Y desde esta gestión, desde este gobierno del presidente Pedro Castillo, hay un compromiso. Inclusive es uno de los ejes de su gestión política, el eje número 10, ¿no?, de un Estado intercultural. Y, de hecho, el propio presidente Pedro Castillo anunció hace algunos meses, durante su discurso presidencial, que se iba a tramitar el cambio del nombre de Ministerio de Cultura a Ministerio de las Culturas. Fuera del tema nominal, básicamente, que para muchos podrá ser solamente el cambio de nombre, ¿qué significa esto realmente?, ¿qué impacto puede tener esto? Bueno, entonces, claro, parte de este reconocimiento de que somos un país diverso y multicultural tiene que ser este cambio de nombre del Ministerio. El Ministerio de la Cultura se siente como la imposición de una sola cultura, ¿no?, y que, de alguna manera, cierra la mirada a las diversas culturas que existen en nuestro país. Entonces, hemos estado realizando las gestiones ante el Congreso. Ya esperamos que en estas dos últimas plenos que haya, se programe la discusión de este cambio de denominación. Sí creemos que es simbólico, porque desde el propio nombre de un Ministerio de las Culturas ya nos está hablando de esa gran diversidad. Y creo que es importante partir del reconocimiento, si queremos, desde la denominación, para que las políticas también se plasmen en esta, si queremos, amplitud de derechos, en esta convocatoria mucho más amplia a cómo tratamos y desarrollamos y, de alguna manera, valoramos estas culturas diversas en nuestro país. De hecho, esto puede ayudar muchísimo para este cambio de chip, ¿no?, que no solamente tiene que ver la gestión del Ministerio de Cultura como una cuestión patrimonial, material, sino también como una cuestión viva, que es precisamente la vivencia de las culturas de nuestro país. Así es. Bueno, hay que reconocer que, si bien es cierto, es muy importante toda esta protección a nuestro patrimonio material, hay también culturas vivas que están también buscando, no solamente un sitial, sino, de alguna manera, el reconocimiento y el respeto que se merece. Entonces, cuando visitamos nuestros pueblos originarios, nos damos cuenta que hay lenguas, que hay simbolismos, que hay cerámicas, como la cerámica Guajún, recientemente reconocida. Por UNESCO, así es, y que tienen que ser conocidas y que tenemos que valorar no solamente el producto material, sino a quienes hacen de esa cultura un hecho que trasciende una parte de su vida hasta ahora. Y esto nos hace valorarnos a nosotros mismos como peruanos, como parte de una cultura. De reconocernos en esa diversidad. A veces pensamos que las cosas se deben manejar de una sola forma porque es mucho más fácil hasta armonizar la política. Pero creo que hay una necesidad de reconocimiento también. Este proceso, este trámite, ¿cuánto tiempo calcula usted que va a demandar el cambio del nombre con todo lo que conlleva? Y nos ha explicado usted. Bueno, solamente a nivel del Congreso falta la discusión en el Pleno, que esperemos se dé en una de estas semanas antes de encierrar. Que se pueda agendar en el Pleno del Congreso. Eso es una, digamos, división política. Así es. Está ya, de alguna manera, preagendado para estas últimas legislaturas y esperamos que nada cambie, que se pueda tener este cambio para que a partir de este año ya podamos, de alguna manera, trabajar en torno a esa mirada más diversa que tenemos en nuestro país. En lo referido a estímulos financieros para nuevos proyectos, ¿se ha desembolsado, tengo entendido, en esta gestión, por lo menos, alrededor de 30 millones de soles para nuevos proyectos, no solamente en Lima, sino en regiones? Bueno, en realidad, dentro del Ministerio de Cultura hay una política de estímulos económicos diversos, para diversas expresiones culturales, ¿no? No solamente desde el cine, el documental, las creaciones artísticas, puntos de cultura y demás trabajos que se realizan. Y esa es una política que se sigue implementando. Este año hay un incremento, inclusive, en el presupuesto para atender. Y cada vez tenemos... ¿De cuánto es ese incremento? La verdad que no lo sabría decir exactamente, pero lo podemos revisar. Y lo que sí es bueno es que cada vez tenemos mucha más participación. Es decir, hay un sector cultural muy activo, muy creativo, de gente, inclusive, cada vez más joven, que está haciendo de la cultura una forma de vida. ¿Y estos proyectos están orientados a qué temas en particular? Bueno, en realidad son diversos, ¿no? Hay estímulos económicos, como le vuelvo a señalar, para el cine, para el documental, para los cortometrajes. Hay también para las diversas expresiones artísticas, para proyectos culturales, para la música, para proyectos que se desarrollan en espacios públicos, por ejemplo, que se articulan mucho con la población y que tienen productos muy concretos, pero que de alguna manera sirven para financiar a un sector que ha sido muy golpeado por la pandemia, pero además que está siempre manteniendo la vinculación social de la cultura como un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental también para que la cultura no solamente venga como una forma de política desde el ministerio, ¿no? Sino que se construya de manera articulada con diversos sectores de la población civil. ¿Para qué trabajo se ha venido haciendo, por lo menos en este tramo de la gestión, respecto a las poblaciones indígenas aisladas y de contacto inicial? Inicial, las Piasi, ¿no? Que son importantes, que están establecidas, asentadas en zonas alejadas de nuestro país, a veces en fronteras, en fin, y que probablemente no pueda llegar un trabajo, una ayuda, un apoyo, un fomento importante, digamos, continuo por parte del Estado. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos trabajando es el marco legal, si queremos, de protección a estas poblaciones. Hemos inscrito el año pasado, en el mes de diciembre, una reserva indígena, la Yavirita Piche, cerca de un millón de hectáreas de protección justamente para esta población en contacto inicial. ¿Por qué es importante? Porque se les da no solamente control sobre ese territorio, para que no hayan presencias extrañas en un lugar donde hay pueblos originarios en contacto inicial, que además es muy riesgoso ese contacto con personas que vienen de otro medio ambiente, que vienen de ciudades porque transmiten enfermedades, porque ponen en riesgo a estas personas, pero además también esta seguridad jurídica sobre el territorio para evitar que los gobiernos locales o los gobiernos regionales vayan a dar autorización de uso para otras actividades dentro de ese territorio. O eventualmente que haya cabida para tráfico de terrenos y otro tipo de actividades ilegales. También hay que reconocer que un problema grave, especialmente en los últimos años y en la pandemia, mucho más, es el ingreso de negocios ilegales a estos territorios. No solamente la tala ilegal de árboles, el narcotráfico, sembrío de hoja de coca. Y eso muchas veces trae también a personas que van armadas y que terminan asesinando a nuestros compatriotas en esas comunidades. El año 2021 nos ha dejado lamentablemente un número de dirigentes indígenas fallecidos que en realidad... Y que no solamente, así es, su territorio, a su comunidad. Y que no solamente hay que reconocer este hecho tan grave como es el asesinato de los dirigentes, sino también la obligación que tiene el Estado de protegerlos y de investigar lo que está pasando el día de ayer. A raíz de eso, precisamente, el Ministerio de Cultura tenía entendido, estaba impulsando un trabajo conjunto con las diversas autoridades para poder, de alguna forma, salvaguardar la vida de los dirigentes comunales indígenas, Pero, sobre todo, sanciones que tengan que ver... Así es. En realidad, toda la protección de nuestros defensores medioambientales la da el Ministerio de Justicia. Pero tiene que ser, de hecho, un trabajo articulado desde el Ministerio de Cultura, como el ente rector en la protección y la garantía de los derechos de nuestras poblaciones originarias y pueblos indígenas. Entonces, el Ministerio de Justicia tiene que activar este mecanismo de protección, que significa no solamente las medidas que se deban tomar para evitar algún tipo de atropello a sus derechos, sino también la coordinación con el Ministerio del Interior para una presencia real, mucho más efectiva, de efectivos policiales que pudieran acudir de manera más inmediata frente a una emergencia de este tipo. Ministra, ¿qué está pasando, cambiando el tema, yéndonos a la región Cusco? ¿Qué está pasando con esta reserva protegida del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán? Han habido algunos informes referidos a que en los alrededores de este complejo, no solamente de Sacsayhuamán propiamente, sino también de Pucapucara, Kencoro, Tamumachay, se han levantado algunas construcciones que estarían fuera de la legalidad, porque obviamente es una zona intangible por el patrimonio histórico y cultural que representa. En Sacsayhuamán en realidad tenemos presencia de varios grupos humanos, no solamente de comunidad campesina, tenemos algunos asentamientos humanos, algunos que vienen de épocas mucho más antes, otros que en los dos últimos años han tenido una presencia mucho más evidente, y creo yo que es un gran reto para el Ministerio de Cultura ver de qué manera vamos a atender un problema en concreto como el de Cusco, pero que en realidad tiene una dimensión nacional, pasa en Caral y está pasando en muchos de nuestros lugares. Con amenazas incluso a personas. Así es. Entonces, lo que quiero decir es que creo que este... ¿Cómo hacemos que la población entienda la responsabilidad que tenemos todos los peruanos y peruanas de cuidar nuestro patrimonio? Nuestro patrimonio es una herencia material, en este caso, de lo que somos, de nuestras culturas, de lo que se ha hecho, de nuestra historia. Y es un tema que debería no solamente sentirnos orgullosos como peruanos, sino comprometernos en su defensa. Pero fuera de este reconocimiento que es evidente y que muchos están, digamos, en concordancia, ¿cuáles son las acciones específicas que se van a hacer? ¿De pronto una declaratoria de emergencia en este complejo arqueológico? Bueno, en realidad, desde el Ministerio de Cultura, no solamente se ha estado vigilando de forma permanente el que no haya construcciones ilegales en estos espacios, sino que también, inclusive, insistiendo ante las autoridades, tanto la policía, y hay una contradicción, la propia policía en Cusco estaba señalando que no habían estas invasiones. Y el propio Ministerio Público, ¿no?, de cómo hacemos efectiva este cuidado del patrimonio a través de una acción legal frente a los que invaden. Y ahí tenemos, lamentablemente, todavía nos falta articular, de alguna manera, un discurso único desde el Estado para esta salvaguarda del patrimonio. Y, lamentablemente, también hay justificaciones diversas para este atropello, desde la propia necesidad a un espacio para vivir. De hecho, esto se incrementó durante la pandemia en estos últimos años. Sí, así es. No solamente porque, claro, ha habido, de alguna manera, ya un descontrol de la acción misma del Estado, del Ministerio de Cultura, cuando no se podía hacer este trabajo presencial, de la propia policía para ayudarnos a fiscalizar, y de la propia fiscalía y el Poder Judicial, cuando no han hecho tampoco intervenciones en medio de la pandemia. Lo de Caral, por ejemplo, que hace unos días debió darse el desalojo de una sentencia del año 2017, y que estamos hablando varios años después, ante la insistencia del Ministerio de Cultura, para que se programe esa diligencia. Se programó la diligencia el 7 de enero, y no se pudo realizar porque, de las dos o tres personas que eran parte del proceso, de pronto teníamos a más de 400 pobladores diciéndose afectados en ese desalojo. Hay una situación ahí que se debe manejar debidamente, sin duda. Y se necesita de la colaboración también de autoridades locales para que ese patrimonio realmente se deba respetar. Ministro, permítame terminar esta conversación solamente con una pregunta que tiene que ver con la gestión del Congreso de la República. Se ha aprobado hace algunas horas esta ley de idoneidad, de acceso y permanencia a la función pública. Para algunos, esto recorta facultades del Ejecutivo para nombrar, por ejemplo, ministros o viceministros. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, yo creo que lamentablemente el Congreso en los últimos meses está en una actitud de, por algún lado, de atar de manos al Ejecutivo, y por otro lado, de no ser autocríticos respecto también al propio papel que ellos cumplen. Sin duda, hace falta regular muchos de estos cargos y funciones, pero creo yo que si hablamos de un mayor control de qué tipo de personas idóneas se deben contratar para el Estado, no solamente es el Ejecutivo, es también a nivel del Congreso, es decir... Algo que no se ha hecho. Algo que no se ha hecho y que la ley no lo está haciendo tampoco, sino tiene solamente esta mirada sesgada al Ejecutivo. Y definitivamente hay cargos que son cargos de confianza y que tienen que ver con la confianza, no solamente del Presidente de la República, en una función política, más que una función, pues, si queremos, administrativa o técnica. Es una función política. Y ahí, de hecho, es una potestad que tiene el Presidente también para designar a algunos de sus funcionarios. ¿Es una intromisión, considera usted, del Congreso en...? Yo creo que no podemos caer, claro, en un Estado democrático con una mayor preponderancia del Poder Legislativo. Yo creo que aquí el equilibrio de poderes es fundamental. Actualmente considera que eso se está dando, una preponderancia del Congreso. Se está dando porque hay, pues, mayoritariamente grupos opositores al Gobierno en el Congreso y que no están haciendo un trabajo, si queremos, en favor de mayorías, sino pensando más bien en cómo vas dejando en desigualdad de condiciones a un poder ejecutivo y que al final de cuentas eso va a evidenciarse en la ingobernabilidad de nuestro país. Lo que aquí queremos siempre es el respeto a las instituciones, la garantía, por supuesto, de una democracia real y el equilibrio de poderes que es fundamental para que los ciudadanos, más allá de la función que realicemos, nos sintamos protegidos también. Listo, ministra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que este año, el 2022, sea auspicioso en el tema del Ministerio de Cultura y sobre todo el reforzamiento de este concepto de la interculturalidad. Así esperamos. Este año realmente sea un Perú para todos y para todas. Listo. Muy amable. Muchas gracias. Hemos estado con la ministra de Cultura, Gisela Ortiz.